Una de las maneras muy eficaz para ahorrarnos el consumo de procesador utilizando diferentes plugins que tenemos insertados es la utilización de AudioSuite. Digamos que a través de esta opción podemos procesar un pasaje de audio o toda una pista de audio de una manera mientras Pro Tools no se está reproduciendo. En sentido es como un proceso en tiempo no real. Para que esto funcionase lo único que tenemos que hacer es seleccionar un pasaje de audio o seleccionar todos los pasajes dentro de una pista. Luego tenemos que ir en AudioSuite y elegir entre todos estos plugins que están disponibles. Por ejemplo vamos a elegir este ecualizador y vamos por ejemplo a hacer como un corte aquí. Podemos preescuchar el sonido de esta pista a través de la opción Preview. De esta manera podemos ajustar nuestro ecualizador. Vamos a escuchar como suena con este ajuste. Podéis ver que puedo también desactivar mientras lo estoy preescuchando con la opción de Bypass. Esto es muy útil. Así podemos comparar el sonido con y sin este ecualizador. Y luego lo único que tendría que hacer es darle al proceso. Todos estos pasajes de audio que están seleccionados serán procesados por este ecualizador. Esta ecualización será como grabada o imprimida dentro de esta pista de audio. Pero le voy a enseñar algo que podemos hacer antes de aplicar como una ecualización a través de los plugins de AudioSuite. Lo primero que voy a hacer es simplemente le voy a dar Duplicate. Y de esta manera... Voy a tener como mi pasaje o toda mi pista original y luego tengo también la pista que voy a procesar con este ecualizador. Vale. Ahora lo que tendría que hacer es simplemente seleccionar todos estos pasajes y procesarlos a través de este ecualizador. Vale. Se han perdido los ajustes porque antes no los he guardado. Pero... Más o menos tenían este ajuste. Ahora le voy a dar Proces. Podéis ver como Pro Tools está procesando toda mi pista de audio imprimiendo esta ecualización en todos los pasajes seleccionados. Dependiendo de los pasajes que tenemos seleccionados puede tardar más o menos esta operación. Y ahora podéis ver ya toda mi pista con la ecualización imprimida. Pero ya he hecho una copia y de esta manera podría como cambiar entre la pista original y la pista procesada a través de este ecualizador. Lo único que he hecho es aquí Duplicate. He creado como una lista de estas dos pistas. Vale. También... Podemos ver nuestros pasajes aquí. Vale. Podéis verlo. Aquí está el pasaje que acabo de crear. Y podéis ver el nombre que se ha creado. EQA. Este A al final significa Audio Suite. Que ha sido procesado con los efectos del Audio Suite. Vale. Esta es la manera de utilizar nuestros efectos disponibles en la casilla de Audio Suite. Y esta es una manera muy eficaz de ahorrarnos una parte del procesamiento de todos estos plugins que tenemos insertados. Simplemente procesando un pasaje a través de los plugins de Audio Suite y como grabando el efecto de este plugin dentro del mismo pasaje de audio.